Música 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 Reúne a toda tu gente por amor A nuestro santo patrón salmire Bendice a todo tu pueblo Por donde quiera que estés Cantares y más cantares Son para Tlacotepe O mi tierra tan querida Un día te volveré a ver Veintinueve de septiembre Tu fiesta tradicional Es dejada en California Y el distrito federal Ya me voy, ya me despido Acabo de despertar No se le olvide, señores De mi fiesta patrón salmire No se le olvide, señores ¡Aplausos! Gracias.